No soy una rata, no voy a esconderme. Tenemos dos opciones. O vamos a morir. O vamos a ascender al trono. ¿Qué tiene en mente? Irás con el líder de los Yelalimus a Pasha. Tengo una oferta que hacerle. ¡Hola! Estamos de vuelta con otro sorprendente video. Estas series que les recomendaré están totalmente en español. Así que las pueden ver mientras hacen las labores del hogar o mientras se ocupan en el trabajo. Hemos leído sus comentarios y sabemos que están buscando las series turcas en español más buscadas. Series que estén en español y completas. Pero hemos agregado algunas otras que estoy segura les gustarán y me lo agradecerán. Pero antes de empezar con este video, te invito a comentar este post. Si tuvieras la oportunidad de ser la protagonista femenina de una serie romántica, ¿qué actor masculino te gustaría tener como pareja protagonista? A. Henry Cavill B. Burak Oshivid O. C. Alp Nabrus No olvides comentar acá abajo. Sin decir más, empecemos con el video. Número 15 Ukurum Amor invencible En esta nueva serie turca en español, conoceremos a Adem, un hombre que se encuentra de regreso de la guerra y que fue condecorado con varias medallas, siendo recibido como todo un héroe, pero las sombras del pasado lo persiguen y atormentan. Por otro lado, conoceremos a la joven Eva, junto con su hermana Felicia. Eva y Felicia son dos hermanas que viven en Moldavia. La vida no ha sido fácil para ellas, pero se esfuerzan para salir adelante. Tras graduarse como médico y mudarse a Estambul con su hermana, Eva pensó que sus vidas cambiarían para mejor, pero por descuido caen en manos de una banda de prostitución. Pero de alguna manera, Eva logra escapar. Ahora solo tiene en mente intentar salvar a su hermana, y por suerte se topa con Adem, el ex soldado, y un grupo de jóvenes que se hacen amigos de Eva. La ayudan a salvar a Felicia y así iniciar una lucha contra la red de prostitución. Y estas son mías. Pero no te preocupes, pagarás tu deuda con esto. No somos prostitutas. No, pero lo serás. Lo entregarás todo. Y ya solo te queda una cosa por dar. Tan simple como eso, ¿lo entiendes? Si te resistes. Número 14 La historia de Zeynep La familia Selimoglu se ve sacudida por la muerte de su patriarca Nihat. En su testamento, Nihat revela que tiene una hija fuera del matrimonio llamada Zeynep, a quien quiere que la familia cuide. El hijo mayor de la familia, Hakann, se opone a la idea de tener una hermanastra, pero su madre, Aishigul, está decidida a cumplir la voluntad de su marido. Pero cuando Gokan, el hermano menor de Hakann, va a buscar a Zeynep, descubre que hay dos niñas con el mismo nombre. Las dos Zeynep son primas, y fueron cambiadas al nacer. La familia Selimoglu se ve obligada a lidiar con esta nueva realidad, justo cuando Hakann recibe un diagnóstico de cáncer de sangre. La única esperanza de salvarlo es un trasplante de médula ósea de una persona compatible. ¿Cuál de las dos Zeyneps es la hermana biológica de Hakann? ¿Podrá salvarle la vida? ¿Tu padre quiere que viva con ustedes y sea parte de esta familia? ¿En serio? Esa fue su última voluntad. Zeynep es su hermana. ¿Seis? ¿Lista Zeynep? Zeynep, estoy lista. Número 13. Oscuro Deseo. Oscuro Deseo te sumerge en la vida de Almas Solares, una mujer exitosa, abogada y profesora universitaria. En un intento de ayudar a su mejor amiga a superar un reciente divorcio, Almas se embarca en un viaje de fin de semana que promete ser todo menos ordinario. En ese viaje, Almas se encuentra con un joven que desencadenará una aventura desenfrenada, reviviendo emociones que yacían enterradas en lo más profundo de su ser. De vuelta en casa con su hija y esposo, Almas trata de dejar atrás lo sucedido. Sin embargo, lo que parecía ser un simple desliz, se transforma en una pasión ardiente, desatando una obsesión peligrosa que destapa una red de secretos del pasado que conectan fatalmente a Alma y a su acompañante. Bajo la fachada de normalidad, se desata un intrigante juego de víctimas y verdugos, desafiando las apariencias y llevando a Alma a cuestionar quién es realmente en esta historia intensa y llena de sorpresas. Ya sé qué vamos a hacer. Esta noche, tú y yo nos vamos a cacería. Te estaba buscando. Soy Darío. Deberíamos saber quiénes somos. Brenda, me urge... Número 12. Habitación 309. Un anciano millonario deja boquiabierta a su familia desde la tumba al revelar, a través de un video póstumo, las condiciones para heredar su fortuna. La premisa es simple, pero desata un frenesí entre los herederos. El primer nieto que se case y tenga un hijo se llevará toda la parte correspondiente de la compañía familiar. Las madres, ávidas de asegurar la herencia para sus hijos, se lanzan a organizar citas a ciegas con la esperanza de emparejar a los futuros herederos. En medio de accidentes y errores, y en este caso pura coincidencia, Onur y Lale se encuentran en una de estas citas a ciegas desencadenando una noche desenfrenada llena de diversión y locuras. Tras emborracharse y pasar la noche en la habitación 309 de un hotel, ambos despiertan sin recordar nada de lo sucedido la noche anterior. Deciden despedirse, jurando no volver a cruzar sus caminos. Sin embargo, tres meses después, Lale descubre que está embarazada de Onur, marcando el comienzo de una trama llena de giros inesperados que se desenvuelve entre enredos divertidos y revelaciones inesperadas, tejiendo una trama llena de equivocos y situaciones cómicas que mantendrán a los espectadores intrigados y entretenidos. Toda mi fortuna, que es el 51% de la compañía que construí y más de 600 millones de liras que ahorré, son para el primer nieto que se case y tenga un hijo. Herol y Onur. ¿Qué? ¿Yo? Ahora veremos si aún no quieren casarse. Número 11. Sadakatsis. Infiel. Asia es una doctora de éxito que tiene una vida perfecta con su marido Volcán y su hijo Ali. Sin embargo, su vida se derrumba cuando descubre que Volcán le ha estado engañando con otra mujer mucho más joven que ella. Asia se siente traicionada y destrozada. No sabe cómo reconstruir su vida ni explicarle a su hijo lo que ha pasado. Mientras Asia intenta superar el dolor de la infidelidad, Volcán y Derín intentan justificar su relación. Derín afirma que Volcán la ama y que quiere estar con ella. Volcán, por su parte, asegura que todavía ama a Asia, pero que no puede renunciar a Derín. La historia de Asia, Volcán y Derín es una historia de amor, traición e infidelidad que conecta con los sentimientos de todos aquellos que han sufrido el dolor de la ruptura. Usted es médico. Y tiene dinero. ¿Qué más quiere? Divórciese. El matrimonio no es un juego. No podemos ponerle fin cuando queramos. Sumérgete en el intrigante mundo de Erkai, una obra maestra que fusiona magistralmente la venganza y el romance en una narrativa envolvente consolidándose como una joya del género. En el centro de esta historia se encuentra Reyyan, la intrépida nieta de los Sadoglu, una de las familias más influyentes y poderosas de Estambul. La trama se desarrolla en torno a las complejidades familiares, especialmente la tensa relación entre Reyyan y su abuelo Nasuh, líder de los Sadoglu, quien la maltrata debido a su origen no biológico. La preferencia de Nasuh por Yaren, prima de Reyyan, agrega una capa adicional de conflicto familiar. Entrelazándose con los Sadoglu está Miran Alambey, perteneciente a otra familia de gran influencia. Miran busca la mano de Reyyan en un intento de unir a ambas familias, desencadenando una historia de amor que florece en circunstancias desafiantes. Sin embargo, la noche de bodas revela una verdad impactante, el pasado oscuro que conecta a los dos protagonistas, ya que el padre de Reyyan fue responsable de la tragedia que afectó a la familia de Miran años atrás. La venganza como una fuerza imparable toma el centro del escenario desgarrando la relación recién formada entre Miran y Reyyan. Esta cautivadora historia de amor y venganza te sumergirá en un torbellino de emociones. Quisiera casarme con su nieta Reyyan, señor Nasuh. ¿Dejó Reyyan? Habla de Reyyan, ¿no? ¿No le parece un poco precipitado hablar de matrimonio? Dígame, ¿cuántas veces ha visto a Reyyan? Apenas han cruzado un par de palabras. Lo que comienza como el sueño compartido de un matrimonio pronto se convierte en una pesadilla cuando un adinerado criminal amenaza a la inocencia de Zuleyha. La valiente intervención de Yilmaz protegiendo a su amada desata una cadena de eventos que los convierte en fugitivos en una tierra donde reina la impunidad. En su desesperada búsqueda de refugio, Zuleyha y Yilmaz encuentran un inesperado santuario en la granja de Junkar. Mientras los jóvenes intentan rehacer sus vidas, Demir sin saberlo se enamora de Zuleyha, sin saber que su corazón ya pertenece a Yilmaz. La complejidad de este triángulo amoroso se ve acentuada por la necesidad de Zuleyha y Yilmaz de ocultar su verdadera relación, presentándose como hermanos para asegurar refugio y empleo en la granja. Una simple mentira de ambos amantes hace destruir sus esperanzas y sueños dejando a Yilmaz y Zuleyha solos y obligados a enfrentarse a sus sentimientos. Por ti sería capaz de cualquier cosa, vendrías conmigo, sí o no. Contigo iría a cualquier lugar. Mientras tú estés, cualquier sitio es un paraíso. Eres muy hermosa, Zuleyha. ¿Sabes que eres mi única razón para vivir? Número 8 Wanderlust Sumergete en la cautivadora travesía de Renacer del Amor, donde la vida de una psicóloga y su esposo se ve envuelta en la monotonía del matrimonio, desencadenando una serie de eventos que los obligarán a explorar medidas desesperadas para revitalizar su relación. Esta intrigante serie no solo examina el complejo tejido de un matrimonio, sino que también se aventura audazmente en las intrincadas relaciones que florecen en el seno de una familia multigeneracional. En el corazón de la trama se encuentra la psicóloga, cuya valiente lucha por revitalizar su matrimonio da lugar a situaciones cómicas, pero también revela capas profundas de la experiencia humana. La serie se sumerge en un terreno poco explorado al abordar con gracia y profundidad un tema moderno que rara vez se discute, la rutina en el matrimonio y los esfuerzos por encontrar la chispa perdida. Yo y su papá algo que queríamos decirles. Decidimos ver a otras personas. Juntos. Sí. En conjunto. Al mismo tiempo. Personas diferentes. Pero aún seguimos juntos. Básicamente como estamos ahora. Número 7. Ojayat Benin. Me robó mi vida. Con Bajar como protagonista, esta cautivadora historia nos sumerge en un mundo donde las apariencias engañan y las vidas están entrelazadas por giros sorprendentes. Bajar, criada bajo la sombra de una identidad falsa, creía ser la hija de sirvientes. Sin embargo, el destino le tenía reservada una verdad impactante. Es la heredera de una familia millonaria. Pero la cruel manipulación de sus padres adoptivos coloca a su hermana en su lugar, tejiendo una red de engaños que la mantienen alejada de su legítima herencia. La trama se enreda aún más cuando el abuelo, atormentado por la culpa de haber dejado a su nieta con los sirvientes, decide revelar la verdad. Sin embargo, la situación se sale de control y la confusión y el conflicto llegan a su punto álgido cuando el anciano fallece luego de forcejear con Nurán. Bajar, ajena a la conspiración, se ve envuelta en una batalla por su identidad y fortuna. Señor, su nieta. Ylgaz, tómala, anda. Nadie debe saber de la existencia de esta niña. Y me mete Miratajan mucho menos. Pero él es su padre. No, no lo es. Ese bebé es tuyo. A partir de ahora tienes dos hijas. Su madre había pensado en el nombre de Bajar, así que llámala así. Número 6. Hakán, el protector. La historia de esta serie nos narra la vida de Hakán, un joven comerciante cuyo mundo se transforma al descubrir que tiene una conexión con una orden antigua y secreta encargada de proteger Estambul y obtiene poderes místicos a través de un talismán. Este joven es el encargado de proteger y salvar a toda la humanidad de la misteriosa amenaza que rodea Estambul. Aunque en principio Hakán se resiste a aceptar su destino como el último protector de la ciudad, pronto deberá aprender a utilizar sus dones para proteger a Estambul de los misteriosos y místicos. Pero no estará solo, para ello cuenta con la ayuda de sus amigos. Con una mezcla cautivadora de elementos sobrenaturales y emocionales, esta serie te sumergirá en un emocionante viaje donde la magia y la lealtad se entrelazan en la lucha por la supervivencia de Estambul y la humanidad. Los siete inmortales revivieron y están en Estambul. Sin el protector, toda Estambul estará completamente a merced de los inmortales. Esta guerra ya ha comenzado y estoy seguro de que la voy a ganar con o sin su ayuda. Número 5. Crushing. Una comedia que desafía las expectativas y ofrece una mirada única a las complejidades de la vida. La historia se despliega cuando la esposa del protagonista lo abandona dejándolo sin más opción que buscar refugio en los sofás de sus amigos. Este entrañable grupo que se sumerge en la tensión sexual y las vicisitudes de sus propios pasados se ve atrapado en la necesidad de desalojar a su amigo y los estereotipos sociales que enfrentan. El pequeño grupo de amigos, cada uno lidiando con su propio bagaje personal, proporciona una rica paleta de situaciones cómicas y momentos emotivos. La tensión sexual y los desafíos de la vida cotidiana se entrelazan creando una dinámica única y llena de risas. Número 4 Ash, Laftan, Anlamaz, Hayat, amor sin palabras. Prepárate para sumergirte en un torbellino de amor, desafíos y destinos entrelazados. Murat, el heredero de un vasto imperio textil y Hayat, una joven de origen humilde nacida en Estambul, protagonizan esta cautivadora historia de destino entrelazado. Cuando una confusión sobre la identidad de Hayat la lleva a trabajar como asistente personal de Murat Sarzilmaz en su próspera compañía, se desata una historia de amor que desafía las expectativas y se erige contra las adversidades. El romance entre Murat y Hayat comienza en terreno incierto, pero lo que emerge es una narrativa apasionante que explora la fuerza del amor ante las diferencias sociales y los desafíos inesperados. Aunque sus vidas parecen estar en polos opuestos, el vínculo indestructible del amor los une en una danza emocional que va más allá de las barreras impuestas por la sociedad. Prepara tu corazón para una historia de amor épica. Relájate. Número 3 Salim, Istambul Ciudad Cruel Una serie turca con una trama magistral entre dos familias de diferentes estratos sociales unidas por el destino y marcadas por un pasado imborrable. Primeramente la serie nos presenta la vida de Aga, un exitoso hombre de negocios que tiene una vida cómoda. Vive en una gran mansión junto a su bella y ambiciosa esposa Shenis, su irresponsable hijo Senk, su despreocupada hija Damla y su sobrino Nedim. Cuando el hermano mayor de Aga muere, no solo hereda una gran fortuna, sino que también asume la responsabilidad de criar a su sobrino Nedim. Sin embargo, sucede algo impensado y Nedim queda discapacitado debido a una tragedia inesperada. Por otro lado, conoceremos a la familia de Seher. Ella vive con sus tres hijos. Tras un incendio en su casa debido a un pleito entre las hermanas, su casa cae en llamas y consume todo a su paso. Por ese motivo, la familia decide mudarse a Estambul, donde se reencuentran con la familia de Aga. El encuentro de Seher y Aga afectará la vida de estas dos familias. Tu tío lo sabe todo, mi león. Tú no le has hecho nada a nadie, nada. Tranquilo. Número 2 You, Me, Her. Tú, yo y ella. Bienvenidos a la serie más picante, una serie que transforma la rutina de un matrimonio en una travesía llena de giros y desafíos. Jack y Emma, cuya vida sexual ha ido muriendo lentamente, en un esfuerzo por reanimar su vida sexual e intentar concebir a un niño juntos, deciden traer a su matrimonio a Izzy, una estudiante universitaria de 25 años que además es chica de compañía, pretendiendo inicialmente tener una relación puramente de negocios para arreglar su matrimonio. Ambos empiezan a desarrollar sentimientos románticos hacia Izzy y viceversa. La serie no es solo una comedia picante, sino también un drama cargado de momentos inesperados y reflexiones sobre el amor moderno. El caos de esta serie desafía todas las expectativas. Nos enamoramos, él, yo y ella y aunque no pudimos lograr que funcionara lo que es evidente, esto siempre será una mierda. ¿Y pasar una última noche? No les puedo decir adiós ahora. Número 1 Mutisem Yusgil Cosem Cosem La Sultuna Una histórica serie otomana sobre una de las mujeres más poderosas en la historia del Imperio Otomano después de ser capturada y enviada al Jaren del Sultán. En un mundo de hombres ella gobierna el Imperio Otomano a través de sus hijos y nietos. La serie refleja muy bien el proceso de ascenso social en la sociedad otomana y da gran protagonismo a las mujeres en un momento que históricamente es conocido como el Sultanato de las Mujeres. Aquí podemos ver cómo Cosem se convierte en una de las mujeres más poderosas en la historia del Imperio Otomano. Encontraré un lugar más seguro para protegerle a usted y a nuestro príncipe. No soy una rata no voy a esconderme. Tenemos dos opciones o vamos a morir o vamos a ascender al trono. ¿Qué tiene en mente? Irás con el líder de los Yelal y Musa Pasha. Tengo una oferta que hacerle. Y eso es todo. ¿Ya pensaste qué actor masculino te gustaría tener como pareja protagonista? No olvides comentar. Gracias por ver este video. Espero que te haya gustado. Si es así, no dudes en darle un like y suscribirte a mi canal. Y si quieres saber más sobre series turcas, no dudes en dejar un comentario abajo. Nos vemos en el próximo video.